Ese no es un presidente, ese es un cobarde, un sinvergüenza de tiempo completo, a un bribón, es un tartufo hablar como bravucón, como pendenciero de barrio, a un pandillero, a un rufián donde no nos gobierne un patán, un sinvergüenza, un embaucador que todos los días vive de la estafa y la mentira y un presidente que miente es corrupto. Todas las payasadas que hace en Palacio Nacional, pero sacando un pañuelito como bobo. A mí me preocupa la mafia del no poder, que es la que él encabeza. Sí, pues está enfermo. Y no le digo enfermo ahora. Desde ese debate que salió le dije que cualquier enfermito mental salía con las arandajas que sale este. ¿Está loco? ¿Es cínico? ¿O es todo? Diego Fernández de Ceballos arremetió contra el presidente López Obrador, a quien calificó de cobarde, cínico, sinvergüenza, embaucador, enfermo y hasta de corrupto. Las palabras del excandidato presidencial del PAN se vieron en una entrevista con Carlos Floret de Mola para el programa de Latinos, quien al ser cuestionado por la transmisión de dicho debate a la conferencia mañanera, Fernández Ceballos calificó al presidente de valiente pajarraco y cobarde. ¿Por qué es deshonesto un presidente que miente todos los días? Le estoy acusando que es un sinvergüenza porque decide cancelar un aeropuerto simulando una consulta pública, aunque perdamos 100 mil millones, según él, y ciento y tantos mil o más, según los que saben de esto. Eso es ser un sinvergüenza. Y un hombre que está decidiendo desde la presidencia de la República más del 80 o 90 por ciento del gasto en infraestructura sin licitaciones es un delincuente. Y cuando le digo todo esto, dice, aquí les dejo un video de hace 20 años, valiente pajarraco. Ese no es un presidente, ese es un cobarde. El jefe Diego aseguró que México necesita fortalecer a sus instituciones para que no gobiernen un sinvergüenza embaucador, que todos los días vive de la estafa y de la mentira. Necesitamos que cambie la mentalidad de la gente para que todos busquemos, de una vez por todas, hacer un México de instituciones y de leyes, donde no nos gobierne un patán, un sinvergüenza, un embaucador, un hombre como este que todos los días vive de la estafa y la mentira. Tras sus declaraciones, Diego de Ceballos se dijo indiferente a lo que el presidente diga de él, esto luego de que el mandatario reprodujera en su conferencia mañanera un debate que sostuvieron ambos en el año 2000.